¿Qué es lo que la campaña de Xochitl Galvez en realidad está hablando con los oficiales o con ciertos oficiales del ejército? Pues es algo que no sabemos, no sabemos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, porque hay estos acercamientos. Es atípico, no necesariamente podemos decir que es atípico un comportamiento como este. Yo lo he dicho, López Obrador, siendo candidato a la presidencia, tenía muy buena relación con una persona que sigue teniendo, por cierto, la inteligencia en estos momentos y que ha sido un amigo de él durante mucho tiempo. Por cierto, que en el 2006, cuando también le proporciona el Estado, en este caso Vicente Fox, protección a Andrés Manuel, Andrés Manuel decide no recibir la protección oficial y lo que le pide es que le permita un permiso a este a este militar para que lo cuide y para que lo acompañe en sus giras. Renuncia a la parte oficial y lo que sí pide es que su amigo del ejército lo acompañe en todo el recorrido. Y así fue durante toda la gira de 2006. Este militar lo 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 acompañó. No es atípico que haya cierta relación, pero sí detectaron dentro de, digamos, la esfera del ejército estos acercamientos que en un momento tan tenso en donde estamos en un momento de disputa del país, pues puede ser sospechoso el hecho de que haya personas de la oposición hablando con militares. Es temas que no van ni al caso en el momento en el que estamos viviendo, porque tampoco tuvo que ver lo de la protección, porque la protección no se vio o no se veía con estas personas. Eso fue algo más directo con el propio Luis Cresencio. Al final creo que Xochitl se aceptó. Ahora ya acusa que los militares lo la están espiando. Es una señora que está trastornada. Es una persona muy trastornada también que puede inventar cualquier estupidez, cualquier tontería con tal de hacerse notar. Es una persona que tiene verdaderamente un grave déficit de atención que requiere la atención de las personas, que requiere la atención porque ella misma no puede provocar ni con su discurso, ni con su ejemplo, ni con sus acciones, ni con su historia política, pues pueden llamar la atención de nadie. Entonces tiene que ir inventando cosas para poder llamar la atención, para tener una nota en los medios de comunicación. Entonces es atípica la forma en la que hay estos encuentros de la campaña de Xochitl Galvez, que ocupando una relación directa, que es un militar directo, familiar directo, pues empezó a haber reuniones. ¿Qué puede estarse planteando en el en este círculo? Yo he dicho que hay al interior del ejército una élite que dejar que en el momento en el que el régimen es derrotado en 2018, ellos al pertenecer a ese régimen también se sienten derrotados. Pero son personas que están al interior de una institución que en la historia ha traspasado los tiempos políticos. O sea, el ejército existe, ha existido y va a seguir existiendo. Prácticamente si gana la derecha, la extrema derecha, los posrevolucionarios, en el caso de nuestra historia o los de centro, los que sean, es una institución que está intacta, no pueden venir presidentes, presidentas de cualquier ideología, de cualquier de cualquier partido y es una institución intacta. ¿Cuál fue el hecho de lo que sucedió en el 2018? Es que aunque es una institución que traspasa el tiempo en el sentido político, se sintió derrotada porque formó parte de este régimen y de las conveniencias que este régimen trajo.